¿Quién te admira? ¿Cómo alguien te piensa y te ama? ¿Quién te lleva a conciertos, más viajes y en barco a cruzar nuevos casas? ¿Quién respeta tu espacio? ¿Quién entiende tus días de cambios? ¿Quién saca lo bueno de vos? Por favor, no te olvides de mí Por favor, no te olvides de mí